El recorrido de las Olimpiadas este año es bastante diferente, es un recorrido con montaña, tiene también mucho llano, es un recorrido que realmente viene a ser muy duro, un recorrido que alterna todo terreno y que se hace a nivel del mar, por lo cual el viento también jugará un papel importante. Es un recorrido muy bonito, pero muy duro. Las principales normas es que cada país, depende de los puntos que tenga, tiene el derecho a los corredores. Nosotros por estar en el segundo o tercer escalón, tenemos derecho a cinco corredores. Yo creo que es la primera vez que Colombia lleva este número de ciclistas, eso quiere decir que Colombia ahora pues está en un nivel muy alto. La competencia es el día 6 de agosto, son 260 kilómetros con aproximadamente 4.000 metros de desnivel, esto se hará más o menos 6 horas y media. Bueno, Ch casts una imagen ch Großkjustice PGB estará más o menos 2015. Vamos a ver si eh ¿ Hay mejor que eras en mi contexto distinto que sea en el segundo uno, pero yo sí tengo aquisiol. Y ahora yo voy a Corciversity. Y luego subo en la pasión chiale. Veng expecting a los pedoes que se haya conf acceso.